...verde, sigue siendo lo mismo, ¿no? Como lo he dicho hasta el cansancio, sigue siendo una candidatura medio pirata o pirata concreta, donde primero le copió a Acción Nacional y ahora le está copiando al verde con lo que está. La cadena perpetua no aplica, por Dios, ya está penado con 60 años de prisión. Que no sea ignorante, que se ponga a revisar el Código Penal y el Código Proceso Penal. Ya actualmente hay cadenas de una pena hasta de 60 años de prisión a los secuestradores y a los violadores. Ya lo contempla hoy nuestro Código Penal. Lo que pasa es que, bueno, creo que le faltan asesores o le falta gente que maneje bien la ley penal y que le indique lo que ya es vigente. Lo que falta en Chihuahua no es ley, lo que falta en Chihuahua no es reformas legales, lo que hace falta en Chihuahua es aplicar la ley, que se cumpla la ley. Ya existe actualmente una pena de 60 años de prisión. Ya está contemplada.